Hola, ¿cómo están otra vez? Esta es nuestra segunda clase y se va a tratar de cómo enseñar la espacialidad en la música. Ustedes habrán visto en la clase anterior de lo importante que es acercar la clase a una experiencia, no simplemente contarles a los alumnos, informarles acerca del contenido, sino que ese contenido se convierta en una realidad para ellos. Por eso es que trabajamos, en este caso, con una melodía y una serie de materiales con que construimos, percusivos, algunos de altura no puntual, otros de altura puntual y más melódicos. Trabajamos tocando y trabajamos con la voz, por ejemplo, el... Ustedes lo van a ver escrito ahí, en varios fragmentos, escritos en partituras, ¿sí? que los van a tener que convertir en música para que esto funcione, ¿no? Y trabajamos así de modo de poder de posibilitarles a las y los estudiantes que canten, que toquen y que ellos mismos después combinen de otras maneras esos materiales, que se sientan habilitados para hacer, combinar y generar diferentes soluciones espaciales y poder reflexionar acerca de ellas. Ustedes tomarán lo que les sirva, ¿sí? Cuando uno escribe, elige entre miles de posibilidades infinitas. Eso, ustedes tomarán lo que les sirva de ahí. Y otra cosa, recuerden también que muchos de los conceptos que se trabajan en la clase están explicados, están ejemplificados con música en la clase del módulo 2. espacio, ¿sí? La segunda clase del módulo 2. Así que, además de la bibliografía, tienen esa clase para consultar, ir y venir, ¿no? Porque eso lo damos por sentado. Bueno, espero que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima.